¡No! ¡Papapapapapá! ¡Perdío! ¡Ay! Bajó la pata, ¿eh? ¡Bajó la pata! ¡Pollitos! ¡Se lleva esta carrera! Cuidado, 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 cuidado. ¿Todo bien? ¿Todo bien, pollo? Ayúdenle, ayúdenle, carnal, ayúdenle. A ver. Párenle tantito ahí, ayudamos, ayudamos. ¡Les dije que se había comido unos M&M's! El dulce nos hace pedazos. Perdón por el gol. ¿Todo bien, mi pollo? Levanta la mano y saluda a la raza biker de Culiacán que está presente, carnal, aquí en Los Moches, Sinaloa. ¡Ánimo! Se me hace que en vez de darte una hamburguesa te voy a mandar la moto a detallar con el Efrén. No le pasó nada, hombre. Gracias a Dios, no le pasó nada. Primero, Accesorio Sayara tiene un premio. Pero no me tires con la moto. El poder de una burgueta. ¡Puro independiente, biker! ¡Puro loco! A ver, hay dos independientes que vengan para acá, le vamos a dar premio. Porque el carnal ganó. Dos independientes que vengan. Él venía, venía chambeando ahorita. Andaba trabajando de Uber. Bueno, recuerden que elote es Doña Juana. Tiene lotitos.